Para mí, para mí que significa orgulloso de pertenecer a esta organización, orgulloso de ser dominicano, orgulloso de venir a la República Dominicana a traer un juego de béisbol, de MLB aquí, como todo el mundo sabe, mucha pasión por el deporte, por el béisbol aquí, y yo creo que los fanáticos van a disfrutar de un buen espectáculo, los muchachos están entusiasmados, los jugadores, los coaches, todo el mundo está bien entusiasmado. Precisamente, los muchachos dominicanos, por ejemplo, Rosario, que nunca ha jugado aquí, y otros que han jugado en invernales, pero nunca como Grandes Ligas, ¿qué tan emocionados están ellos? No, y usted tiene que preguntarle a ellos, pero Rosario lo ha dicho muchísimas veces, que con todos los años que él ha jugado en Pelotas en Grandes Ligas, no ha podido jugar aquí en la República Dominicana. Muchos de nosotros no tenemos, la familia de nosotros no tiene privilegio de vernos trabajar o vernos jugar a diario, y es muy bueno que hoy, un día como hoy y mañana, su familia lo va a poder ver y disfrutar del espectáculo que ellos van a montar.